Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RenanBerW2 y os traigo un equipazo, ¿vale? Es un equipo de jugadores de Costa de Marfil, lo he probado y me ha encantado, por Dios. Es como que se libera el hándicap, ¿vale? Como que con este equipo no hay hándicap. No sé si que recordaréis un equipo que me hizo mi amigo Panza Verde, que era un equipo de la Liga Mexicana y daba esa sensación, ¿no? Un equipo como jugadores de plata, pero que eran en plan todopoderosos, ¿no? Que lo podían todo. Bueno, pues en este caso pasará lo mismo con este equipo de Iboricoas, ¿vale? De Costa de Marfil. De portero tenemos a Copa. Seguramente sea lo peor del equipo, ¿vale? Ya os digo, no es un porteo ni siquiera alto, pero bueno, pues es un poquito lo que hay. De lateral derecho vamos a poner a Uriere. A este seguramente lo conozcáis bastante, bastante más, ¿vale? Tenemos los centrales Bamba, ¿vale? Que como veis es altísimo, 1'92 de estatura. Tiene mucho físico y velocidad, 74. Lo mismo que Touré, que también tiene 74 de ritmo y 80 de físico. Son defensas centrales que tienen físico para las cartas que son, ¿vale? Tenemos a Traoré. Este lateral os va a encantar, os lo digo en serio. Es rápido y los jugadores todos en general son muy dinámicos. Y a Pillapo en el medio del campo, 76 de ritmo, 75 de físico. Ya os digo que os va a gustar mucho este. La mayoría lo conoceréis ya, ¿vale? Tiene mucha fama, ¿verdad? Bueno, tenemos a Seridie, 81 de ritmo, 80 de físico y a Tureya ya. Si no tenéis, porque Tureya ya reconozco que es un poco caro, tenéis también a T.O.T., ¿vale? Que os dará también 88 de físico y 74 de ritmo y os servirá muchísimo. El jugador más rápido del juego, ¿vale? Sin contar los T.O.T.I. y estas cosas. Bolli, 97 de ritmo. Un bronce que os va a gustar mucho. Además tiene 4 estrellas en la pierna mala, aunque tan solo tenga 3 de skills, ¿vale? Os va a encantar, Bolli. En serio lo digo. Bueno, un conocido por todos. Chetao, Dumbia, ¿no? 4 con la pierna mala, 4 de skills, mucho... Tiene tiro, tiene ritmo, tiene físico... ¿Quién no conoce a Dumbia, no? Y otro chetao de la vida, el Gerbiño, ¿no? 91 de ritmo. ¿Para qué más, Santo Tomás? Bueno. Voy a jugar unos partiditos. Es un equipo muy barato, muy barato, muy sencillito de hacer, porque todos son de costa de marfil. Eh... Además tenemos a, pues eso, ¿no? Muchísima velocidad adelante, muchísima contención en el centro del campo. Y si os parece, vamos a ese torneito que he jugado yo. Bueno, pues como veis es un torneo de oro sencillo, normal. Gracias por dar like, ¿vale? Al vídeo, porque, bueno, pues si os gusta esta idea de tener esta... De que os traiga estas plantillas que, bueno, que de vez en cuando me da el punto y me pongo a probar a ver qué cosa rara se me ocurre, ¿no? Y bueno, se me ha ocurrido esta. O sea, a ver, no es muy rara porque todos los jugadores son divoricoas, pero la verdad es que el resultado ha sido buenísimo. Fijaros, Bolli. Catapum. Bueno, primer gol, minuto 10. Y bueno, esta es una de las cosas que suele pasar cuando marcas tan temprano y cuando no la has dejado prácticamente jugar para nada al rival. Mira, una de las cosas que quería decir es que, ¿os habéis fijado cómo Bolli retiene, aguanta el fuera de juego? Es increíble. El jugador se posiciona muy bien y pese a que tiene muchísima velocidad, también sabe pararse, ¿no? Cuando se tiene que parar. Y esto lo está haciendo un jugador que hablamos de que Bolli todo es velocidad, ¿vale? Y poco más, porque es un jugador de bronce, ¿no? Y no tiene tiro, no tiene skill, no tiene bla 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 bla, pero bueno. Bueno, fijaros cuántos huecos puedes abrir con esta delantera, ¿no? Dumbia, Dumbia, Bolli y Gerviño, ¿no? Bueno, minuto 22 y cascamos el primero. Ya sabéis que yo tampoco suelo jugar muy directo, ¿no? Seguramente muchos de vosotros igual juguéis mucho más directo y os vaya incluso muchísimo mejor, ¿no? Yo voy como más pasito a pasito, ¿no? Más toque, 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 ¿no? Fijaros las vaselinas, tío. Es que es una chetada con Dumbia meter gol así. Bueno, antes fue con Bolli, ¿eh? Recordamos. No es que funcione tampoco en plan siempre, ¿no? Lo del tema de las vaselinas, pero bueno, ya lo hemos hablado más de una vez. Si te sacan al portero, vaselina que te crió y es la cosa más sencillita que hay. Pero bueno, con Dumbia lo hubiéramos marcado igual, ¿vale? Porque, casualidad, es un jugador con más tiro de nuestro equipo. Bueno, aquí tenemos otra jugada. Vamos ganando 2-0, ¿no? Bueno, recordamos, esto está hecho, digamos, a la primera, ¿eh? Es decir, bueno, hacer el equipo, ponerme a jugar y, por supuesto, hombre, está claro, ganar este campeonato, ¿no? Que es lo que vengo a demostraros. Bueno, la defensa sí que es verdad que falla un poquito, ¿vale? Sobre todo el portero. El portero, mira, pues qué queréis que os diga, no es demasiado bueno. Pero incluso hablando con algún compañero así me dijo, eso es la peste, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que no es muy bueno, ¿vale? Pero bueno, simplemente lo que quiero enseñaros con este equipo es para que os podáis hacer una idea. Porque, bueno, pues sí, quizás podéis cambiar a alguien en el medio del campo. Yo lo he querido hacer así porque me resultaba bastante más sencillito para utilizar ese tridente arriba de Gerviño, Dumbia y Bolli, ¿no? Pero podéis intentar cambiar un poco el medio del campo e incluso poner algún skiller, ¿no? ¿Por qué no? En este equipo que ya os digo que para mí ha sido como liberarme de ese... ¿Os dais cuenta que a veces los jugadores no responden? ¿Que a veces los jugadores son como muy pesados? ¿Que a veces los jugadores parece que les entra un retraso eterno? No sé, a veces parece que dices, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Hándica? ¿O qué es...? No sabemos cómo tratarlo, ¿no? Yo tampoco lo sé. Porque luego con este equipo estoy seguro de que tampoco es que ganes o vayas a ganar todos los partidos. Y ya digo, yo no he perdido ninguno de momento, ¿vale? Pero eso no quiere decir que vayas a ganarlo absolutamente todo, ¿no? O sea, está claro. Tienes que jugar tú, no jugar al equipo solo. Pero igualmente, yo ya sabéis cómo intento jugar siempre. Lógicamente aquí estoy muy limitado con el tema de las fullerlandas, pero no con el tema de los pases o de pararte y esperar un buen pase, ¿no? Ya veis, podéis hacer este tipo de regate que siempre, bueno, pues no está nada mal. Y bueno, fijaros, tío. Es que de verdad os lo digo, es como que te sale todo. Es de esos días que te sale todo, pero no es porque sea esos días. Porque lo cierto es que estaba bastante quemado ya de utilizar el equipo este que tengo con Cristiano e Ibrahimovic. Y estaba un poquito quemado ya. Entonces te coges, te desfuegas un poquito haciéndote un equipo así y te salen, bueno, pues cosas como esta, ¿no? Como coger y te sacas de la manga un equipo así que además es muy barato, pero mucho, muy barato. O sea, te vale una mierda el equipo. Ya lo digo, lo único del equipo, en el equipo que he hecho yo he puesto a Yaya Ture, ¿vale? Que ese sí que es caro, ¿vale? Porque cuesta unas 36.000 monedas ahora mismo en Xbox. Pero bueno, que lo podéis poner tranquilamente a T.O.T. Os digo números, ¿vale? Ture tiene 76 de ritmo y T.O.T. 74. Ture tiene 80 de defensa y 90 en físico y T.O.T. tiene 79 de defensa y 88 en físico. O sea, es como que una calcamunidad de Ture, pero le bajan un poquito los números, ¿vale? Un poquito la velocidad, un poquito tal, un poquito cual. Pero bueno, igualmente es un jugadorazo. El tema del pase sí que es mucho mejor Ture y el tema del tiro, pues muchísimo más, ¿vale? Pero yo creo que son cosas que quizás, si vais a entrar un poco hasta arriba o no sois gente que le peguéis desde muy lejos al balón, Yo creo que, no sé, os va a venir bien. Bueno, fijaros las estadísticas de este partido, por ejemplo, son un poco brutales, ¿no? Y bueno, para que no me digáis, joder ya, pero claro, ¿cómo podéis ver cómo funciona el equipo, no? Si no os muestro un partido entero. Bueno, pues os dejo la final entera, ¿vale? Yo me despido. El que quiera verla, que la vea. El que quiera dar saltitos para ver nada más que los goles, pues que lo haga cada uno, que lo haga como le apetezca, ¿vale? Yo he pensado que era buena idea dejaros un partido completo para que veáis más o menos cómo va, ¿vale? No es que sea especialmente bueno, ni que haya dado una paliza, ni que me la hayan metido a mí, ¿vale? Simplemente es un partido al azar. Y si os gusta esta idea de que os vaya mostrando equipitos así, que ya tengo otro por ahí planeado, ¿vale? Bueno, pues si os gusta la idea, le dais al like, ¿vale? Que es la forma que tenéis de hacérmelo saber a mí, ¿vale? Así es que nada más, chavales. Os dejo con este partido de la final. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito! ¡Chao, chao, 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 chao! Acá de centro, el partido acaba de comenzar. Esperamos poder disfrutar de 90 minutos de fútbol de gran nivel. El defensa, por lo menos, en la zona de peligro. Ha dejado sentado al defensa, Gerviño. ¡Chao, chao! El lado de gol con el lleno de su destino. ¡Maravilloso! ¡Remata de volea! ¡Balón a la esquina! ¡Gerviño! 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 De aquí puede salir algo Alón para el partero Buena entrega de Tacor Vaya jugada podría ser poligrosa Germiño Entrada, llena, igual, obsesión Germiño Ya pichapo Pasa a la escuela Madre mía, no importa Y que cerquita Presiona y lucha por la pelota Germiño Baja Baja Jame Baja 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 Corta el pase casi sin despeinarse, Guarín, el guarda rechazo tiene saliendo de su portería. Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones. Es el momento perfecto para que Paco González nos ilustre cerca de este jugador. Es un jugador referencia en ataque. Es que le gusta reservar sus energías para buscar el gol, pero se entrega a fondo en su labor ofensiva. Toca nuevamente. Marquisio. Devuelve la pelota. Acaba excelentemente. El aparte no pasa del medio campo. Gervinho. Entrega de tacón. La violencia, la anticipación del defensor. Ha concedido espacio. Puede marcar. Vaya Kido. Haciendo. 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 Se ha conseguido salar el primer maltrate. Y cuando se ha bajado el gol y va a bajar. La verdad que está un poco chuposa, pero te ha hecho bien. Tenía confianza y lo ha demostrado. Tudé. Buenas funciones, que dimosión del jugador. Tudé. Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano. Tudé. Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego. El híbrido tiene esa forma de jugar a jugar. Si de ahí es la pasión de ganar a ganar. Tudé. No pinta ni el gol. Intercepta el disparo. Gereminio. Le roda la bola con una gran entrada. Gereminio. ¡Gracias! 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 ¡Golueña ya! ¡Opa de la partida! ¡Gracias a ser pase genial! ¡Gerriña! ¡Plorado! ¡Belentador! ¡Toma de la defensa que hace la bola! ¡Belentador! ¡Ture! ¡Gerriña! ¡Gerriña! ¡Belentador al campeón de Lomar! ¡La aunta asalatural! ¡Belentador! Sensacional ahora el revolver, Gerviño. De aquí puede salir algo. 10 gols de Félix a favor del rival en el medio del campo. Curé, Gerviño, ¡como al disparo! La pelota sale del campo después de arrebatar en un futbolista. ¡Gerviño! 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 Se ha zafado gol con facilidad. Se marchará por el fondo, saque de puerta. ¡Gerviño! Atrapa lentamente. Atrapa lentamente. Churé, buen barón al lateral. Coré en el lateral del proceno. ¡Bien政治 fiel! ¡Bien la segunda fase! Y Westfield a los boxes marcadores. Sanzales para los泊an. Pero la ejecución tiene un empate en el primer mar. ¡Gervinho! Gervinho Gallardi Jappichapo Ture Otro pase perfecto, cómo está jugando Monstro Ture Jappichapo ¡Oh qué lindo diacete! ¡Losca! ¡El alimbrón viva fuera del juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Distancia ante el supuesto de Nenea! ¡Que lo ha visto de un punto! ¡Santo! ¡Más un perfecto de vencer todo el campo! ¡Y a dentro del minuto! ¡Ahora que concluye el partido! ¡Ya pichajo! ¡Pasa los fuera! ¡En los últimos minutos del encuentro! ¡Con todo el pescado por vender! ¡La bola está otra vez en juego! ¡Ahora que viene la risa! ¡Claro! ¡Chermilla! Antonio tiene un gollo para la vida ¡Se tiene que dar la risa de que lo está pasando en el 3º! ¡Todos los 3º! ¡El 4º! ¡Órtimamente cero de cierto! ¡Se prepara para centrar! ¡Puede ser la suya! ¡El que pensaría antes a este centro! ¡Oye Antonio se duele mucho! ¡Lo que lo ha pasado! ¡Y el cuarto! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Sí sí! ¡Es el segundo! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!